40 compas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la 41, con esa seré feliz Por tu gusto soy borracho y no me puedo arreglar Llorando, tragos amargos, la vida ya no es igual 40 días de tristeza, 40 besos te di 40 noches me cobras, por eso no estoy feliz Me canto y acuartado, me vale una copa más Andando con mis amigos, me siento llorando total Y vamos a ver Los que están bailando levantan la mano Todos cuantos con la mano arriba Que la mano arriba, que la mano arriba, que la mano arriba Dos paredes, dos paredes, dos paredes Solo para el palín más conocido como Pikachu Y para el primo Marcos Atentamente Patrick Carrillo Por el caminito ya te he buscado Muy lejos caminé, al fin que te encontré Por el caminito ya te he buscado Muy lejos caminé, al fin que te encontré Tengo siendo muy intelecto que se encontró así Por el caminito ya te he buscado Por el caminito ya te he buscado Por el caminito ya te he buscado Y para el caminito ya te he buscado Y ya borramos todo lo que tengo ¡Cuando un ritmo! ¡Yeah! Saludos para Diego García A todos los paisanos guatemaltecos en Estados Unidos Un pequeño para ustedes amigos de esta canción Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa También baila mi corazón Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa Lo que baila mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Así se baila, Señor Así se baila Te rodillas te pido Te pido Vamos con estas canciones Para todas las parejitas de la pista A los amigos de la Junta Directiva Gracias por la invitación ¿Cómo dicen maestros? ¡Venga! Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esa aspiración Mi marquesita te canto a ti Te entregaré todo a mi corazón El 24 de junio, el mero día de San Juan Una fiesta celebraba en ese pueblo de Isla Y caenla desde temprano Sorriendo le dice al Juan Por ser el viadento santo Al baile me haces llevar Para mi camarito El flanco GT La boca está Bueno Tenemos cuatro Al otro ha cerrado Vamos a cerrar Santa María vivió en la joven Linda y hermosa como un cazmín Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Amalia Por Dios que sí Arriba y en ese cult Saratá Cuarenta copas de vino Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada compasiento Deseamos de vos Vente a ver Dice ¿Era y?